Encontrar a un criminal entre la gente o explorar el espacio son tareas en las que ya se aplica a la inteligencia artificial. La policía china usa lentes de sol con una cámara que capta las caras de las personas. Las imágenes se cotejan en una base de datos para buscar coincidencias con sospechosos de un crimen. En la Estación Espacial Internacional ya existe un asistente virtual llamado Simon. Se trata de un robot con forma esférica de tan solo 32 centímetros y que busca mitigar el estrés y la carga de trabajo de la tripulación en estancias de largo plazo. Simon puede ver, escuchar, entender, hablar y volar. La política no se salva de la inteligencia artificial. Michito Matsuda es un robot que compitió recientemente para la alcaldía de Tama, un distrito de Japón, con la promesa de acabar con la corrupción. Y aunque quedó en tercer lugar, 4 mil personas votaron por esta máquina. Y estos son tan solo unos cuantos ejemplos que demuestran que la inteligencia artificial está hasta en la sopa.